Hola que tal a todos, bienvenidos a otro en vivo desde Cholos Ramírez, el mejor criadero choloscuincle en México. Nuestra página de internet les recuerdo es cholosramires.com diagonal cholos barra, es cholosramires.com diagonal cholos barra disponibles, ahí pueden ver los cachorros como Yuka que les voy a presentar el día de hoy. Yuka es esta cachorra choloscuincle que vamos a aprovechar ahorita en el en vivo para actualizar sus fotografías en nuestra página de internet en cholosramires.com. Entonces vamos a aprovechar ahorita el en vivo mientras tomamos café en Café con Cholos Ramírez que es el programa de esta mañana. Entonces como les digo, les voy a platicar de ella. Ella está ya intermedia, color negro, dos meses de edad. Tiene ya dos vacunas del cuadro de vacunación que empieza desde los dos meses. Ahí tiene dos. Este, la vamos a dar un poquito de fresas. A ver, también, dame una fresa izquierda, ¿no? Un poquito de... Aquí el que tengo acá atrás es Don Tiki. A ver, me voy a... Tiene... Tiene chantilly esto. A ver... Entonces, este... Pues estamos hablando de ella, ¿no? También la grabamos mientras la bañábamos hace dos días. A ella y a todos sus hermanos y amigos, choloscuincles. Ok. Y pues también les iba a comentar de un... Un cómic que estamos haciendo en Cholos Ramírez. Para quien nos sigue en todas nuestras redes sociales. Publicamos este cómic una o dos veces por semana. Ok. Y el cómic que se llama... Guardián de los reinos ancestrales. Ok. Entonces, este cómic trata de un Cholo que protege el reino del inframundo. Ok. Y salva al mundo con ayuda de sus amigos, que es un guerrero azteca. Ok. Entonces, de eso trata el cómic. Y lo publicamos dos veces por semana. También tenemos otro cómic. Bueno, ¿y qué? A ver, le llamo. Él es la leyenda imperial, el que ahorita vieron. Y este... Tenemos otro cómic que se llama... Este... El arte de ser cholo. Y ese otro cómic trata de... De una choloscuincle que acompaña a través del tiempo a artistas mexicanos. Ok. Y este... Va explicando la relación histórica y de importancia que el choloscuincle tiene con estos personajes para inspirarlos a que creen sus creaciones artísticas. Ok. Entonces, son dos cómics que publicamos semanalmente. Ok. Este... Y estos cómics, algunas personas, una persona en particular, nos preguntó a Cholo Ramírez. Somos... Aquí, este... Estamos en Instagram también. Por ahí nos preguntó. Y le dijimos... Este... Que... Ah, nos preguntó por el cómic, ¿no? Que dónde lo conseguía físicamente. Y pues yo le dije... Que el cómic, pues es... Es digital. O sea, es... Se podría decir que es arte digital. Ok. Entonces, este... Y le dije que lo podía conseguir en forma de NFT. Que es un token no fungible. Ok. Esto es tecnología actual. Ok. Es lo... Tecnología de punta. Porque utiliza la cadena blockchain. Ok. Entonces, tú guardas tu NFT, tu dibujo del cómic en esta cadena de bloques. Y puede ser adquirida a través de un mercado... Este... Descentralizado. Ok. Así se les llama. Y pues están en cashstab.com. Entonces, ahí pueden encontrar nuestros NFTs. Y los pueden comprar con una criptomonía que se llama eCash. Para nuestra comunidad. Ya les había comentado ustedes. Tenemos un token de la comunidad. Se llama Cholos RMZ. Que es de Cholos Ramírez. Y a los mejores participantes de los en vivos. O a los mejores... Este... Así que... A nuestros mejores elementos de la comunidad. Les podemos obsequiar esos tokens. Ok. Y pues... ¿Cómo se creó así? Ahí está. Ok. Bueno, la leyenda que están viendo ahorita fue que causó que se cayera el celular. Porque quiere fresas también. Ok. Entonces... Él... Él es la leyenda de Cholos Ramírez. Ok. Y ya se comió toda la fresa. Ja, 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 ja. Y cal. Se llama ahí. Mira. Ah, sí. Y cal. Entonces, este... Para que todos lo conozcan. Ahorita ya le estamos poniendo suéteres a los Cholos Cuincles. Y cal. Muévete. Y cal. Porque ya se acerca en la temporada de frío. Invernal. Y el Cholos Cuincle es un... Es un perro que le gusta la comodidad. Ok. Eso es como lo básico que deben saber ustedes sobre el Cholos Cuincle. Son... Perros... Este... Prehispánicos. Primitivos. Ok. Autóctonos de México. Cuya leyenda... Dice... Que son los mejores acompañantes terrenales... Y del más allá. Ok. Entonces, del inframundo. El inframundo... Es el lugar a donde los no vivos van. Ja, ja, ja. Ok. Es eso. Entonces, esa es su leyenda. Sin embargo, además de ser leales guardianes... Y cariñosos compañeros... También son muy cómodos. Ok. Entonces, la comodidad es básica en el Cholos Cuincle. Y por eso... Les gusta... Traer suéteres. Ok. No es por humanizarlos... Que... Pues... Este... Hay gentes que sí lo hacen. Sino que ellos... Lo piden. Ok. Literalmente piden suéteres. Cuando hace frío. Cobijas... Para dormir. Muévete, Calito. Y Calito. ¿Qué onda con Nicol? Cobijas para dormir. Y... Suéteres para salir... A la calle o estar en el... En la casa, ¿no? Entonces, este... Es algo muy normal en el Cholos Cuincle. Ok. Entonces... Para que sepan. Entonces, ella es este... Yuka. Yuka. Yuka Ramírez. Ok. Yuka. Entonces, aquí ya le estamos tomando sus fotos para actualizarlas en la página. Yuka. Ya le tomé. Ahora le voy a tomar un video. A ver, ¿qué canción le ponemos? La que sea. La voy a grabar. Yuka. Yukita, muñeca. Ahí está. A ver. La voy a grabar más cerca. Yuka. Ahí está mi atlanta puesta. Yuka. Yukita. Muñeca. Ahí ya le vamos a ayudar con los apósitos o un pequeño micropore para ayudarle a parar las orejas. Que la está parando, obviamente, pero las puntas queremos que estén completamente en forma recta. Entonces, vamos a apoyarla con un micropore en la punta de las orejas para que esas orejas se crezcan derechitas. Bueno, no es que crezcan, sino que más bien se acostumbran a estar rectas. Que de cualquier forma, cuando son ya adultos, las enderezan naturalmente. Ok. Muy bien, Yukita. Ya comió su fresa. Tomamos el café. Comiendo la fresa. Tomamos el café. Y les comenté sobre los cómics, que es algo que emociona mucho a la gente. Hay muchos que se emocionan con el cómic. Pero para que sepan, ¿no? Y pues, esto ha sido todo, amigos. Yo soy Fernando. Mi página, nuestra página de internet de Cholos Ramírez es cholosramírez.com. Ya saben que ahí nos pueden contactar y preguntar a profundidad sobre cualquier cachorro Cholos en el cuencle. Muchas gracias por acompañarnos y muy probablemente me una al rato. O mañana. Muy probablemente al rato. Voy a checar. A ver qué dinámicas podemos hacer. Y gracias. 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 Gracias.